¿Se te ve nervioso? Mira, Urban, tu amigo en entrometido ha vuelto. ¿Ya quieres trabajo? No ha habido suerte. No es cuestión de suerte, chaval, sino de personalidad. ¿Como la tuya? Qué huevos. Bien, vale. ¿Quién si es esa alma hambrienta tuya? Alguien como tú ha de saber muchas cosas. Modestia aparte, no lo negaré. ¿Es posible que algún pajarito te haya contado lo que le pasó a Lucas? ¿Sabes? He oído que un peregrino ha llegado a la ciudad, muy cotilla, dado a interrogar a la gente. Se entromete en todo, muy parecido a ti. No puede ser coincidencia. Sí que puede. No creo en eso. ¿Sabes algo sobre Lucas o no? Esa clase de información es cara. Mira, no te la puedes permitir. ¿Podría trabajar? ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Esa es mi clase de hombre. O debería decir de peregrino. Vale. Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú. Encárgate de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el lerdo, lo llamamos. Me lo he cruzado. Hace honor al mote. Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale. Volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court, en frente del bazar, en Horsham. No tiene pérdida, pero llegar hasta allí es otra historia. ¿Por qué? Hubert no es solo un perista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasalizos secretos para llegar. Puedo arreglármelas. Cuando llegues, dile la contraseña Sayonara, para que sepa que te mando yo. Ok. ¿Entonces han vuelto los corredores nocturnos? ¿De verdad? Me pregunto qué pasó con Japón. Fueron los primeros en quedarse a oscuras en el 2023. Seguro que han muerto todos. Los demás... Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero, pero a ti no te conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? ¡Guau! Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es... un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. Solo te estoy tanteando. Y me gusta lo que he tanteado por el momento. Sobre el trabajo, lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Te encargarás de asuntos para mis socios, y esos asuntos son suyos y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrient. Ellos te darán más detalles. Aún no he accedido a nada. Tampoco has dicho que no lo hagas. Piénsatelo. Ya volverás. Es pasta fácil. No me hagas así, solo te estoy dando información. Y entre nosotros, no te arrepentirás. Aiden, tú has viajado por las afueras. ¿Queda alguna otra ciudad en pie? Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. Sí, respeto. ¿Ya tienes que ir a mi pernaderos? ¿Qué? Me faltan las láminas por el techo. Vaya, qué mal. ¿Cómo tienes la mano? Tengo un pequeño moratón, pero ya no me duele. ¿Y si te vienes mañana con tu mujer? Podríamos comer juntos. A ver. No está muy sociable. Vale, pues ven tú solo. ¡Toby! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? Disculpa, señor. ¿Has visto un perro por alguna parte? Es bastante grande, de pelo negro y grueso. Persigue pelotas como un cachorro, pero es bastante viejo en realidad. No, no he visto ningún perro por aquí. Toby es un perro callejero, pero viene aquí todos los días a jugar conmigo. Lo traería a casa, pero mi tío no me deja. Puede que algún día. Me encantaría tener un perro. Solo una pasada. ¿Una pasada? No sabes ni la mitad. Mira, escucha esto. Los perros tienen 112 huesos más que los humanos. Y una temperatura corporal más alta. Aunque Toby siempre tiene la nariz fría. Y no es cierto que solo ven en blanco y negro. Tengo dos pelotas de juguete, pero Toby siempre va a por la azul. Es su favorita. Oye, chaval, es que tengo prisa. ¿Sabes qué? Si veo a Toby, te lo haré saber. Gracias. Oh, no te lo tomes a mal si huye de ti. Juega conmigo, pero no se acercan desconocidos. Lo tendré en cuenta. Vaya chaval más cansino. Te lo digo a todos los hombres. ¿Y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. ¡German! Mira si Barney encendió su radio. ¿Barney? Contéstame. ¡Barney! Joder. Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su cuenta y entorpeciendo el trabajo de nuevo. Entiendo que no es la primera vez. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido, grío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Por qué te culpas que se saque las castañas del fuego el solo? Escucha, tú mismo lo has dicho. Eres nuevo aquí. Hay muchas cosas que no sabes. Soy responsable de la seguridad aquí. Y él es mi hermano. Prometí que cuidaría de él. Prometiste. ¿A quién? No importa. Le daré una patada en el culo a Barney cuando vuelva. ¿Cómo resultó herido Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Me cago en todo. Si fue a una zona oscura en su estado. Está acabado. Puedo intentar localizarlo. ¿Tú? He estado antes en una zona oscura, en el hospital S.A.I. ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no lo lamentarás. Todavía tenemos algo de tiempo. Es probable que Barney espere hasta el atardecer. Ir a una zona oscura durante el día es un suicidio. Tráelo de vuelta a casa a salvo. Haré lo que pueda. Suerte. Barney, debe de estar loco. Está herido al fin y al cabo. ¡Colega! ¡Qué rique el tiempo! Sopi tiene a gente interesante trabajando para ella. Como un peregrino, al parecer. No pasa mucho por aquí sin que ella lo sepa. Excepto en lo que respeto. Cuidado con Barney. Es un poco inquieto. ¿No le gustan nuestras normas? ¡Mario! ¡No! ¡Volvemos desde rápido! ¡Eresguiva de esto, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!